Hola que tal gente de youtube, hoy es un nuevo video gente, en esta ocasión nos traigo las recompensas de Division Rivals y FUT Champions de esta semana Esta semana están los jugadores de la Copa Libertadores Así que nos puede salir algo interesante y creo que los que más valen son Tevez, López, Salvio, Valencia, también valen más de 100.000 Además hay jugadores bastante interesantes que nos pueden salir, oro 1 hicimos esta semana también Prácticamente hice las 20 victorias y lo dejé ahí, 50.000 monedas, pues esta semana tampoco hay nada sorprendente en el equipo más que mané Así que vamos a ver si nos toca mané de suerte Este Ramsey lo tomo, me parece bien, 85 de media Lo voy a entregar para el SBC de más de media, 86 y vamos, pues, Ross Barkley Nada muy allá, así que vamos a los sobres y vamos a ver que nos toca, ¿no? Se viene Caminante de la Copa Libertadores Argentino Tevez, dime que es Tevez No No Wow, Moche, no, no creo que valga mucho, que tiene muy buenas stats, pero La Liga, uff, no creo que valga mucho Pero está bien, o sea, para lo que había salido, pues no está nada mal Otro sobre, este se nota pesadito Creo que va a tocar un Caminante, sí, otro Caminante, sí Vamos con otro Caminante brasileño en esta ocasión Uff, Diego Silva Espero que sea Diego Silva por lo menos, no sea Marquinhos Uff, y es Marquinhos, porque Diego Silva vale un poquitito más No mucha diferencia, pero un poquito más Pero bueno, es Marquinhos Otro Caminante más Y pues, vamos a ver qué más nos toca Este sobre ya lo abrimos en día viernes Porque salieron nuevos jugadores de la Libertadores Así que vamos a ver si nos toca algo diferente Por lo menos un panel Español Casillas Ah, no Portero Yif, lo salté No me había cuenta que era Yif Es Huaita Así que por lo menos son 10.000 monedas Y Quintero en esta carta rara de la Libertadores Son como las cartas de la Chambi Son iguales Son las más estas que el normal Solamente cambia un poquito pues el diseño de la carta Y un poco más Así que vamos a abrir también este sobre que nos dieron el día de hoy Son 30 jugadores Top Así que vamos a ver si nos toca algo Porque estos sobres son bastante grandes Espero que me toque algo que se pueda utilizar O sea, tienen que caminar por ¿Por qué tienen que caminar? Sí, sabía Tienen que caminar Inglés Delantero Caminante Harry Kane Bueno, es un media 89 me parece Puede venir algo más adentro del sobre Vamos a ver si viene algo más Por lo menos otro caminante más para estas recompensas Para Que haya algo más en el video Y pues vamos a Ver qué nos toca Adentro del sobre Y Bueno Onana Por ahí Villalba este Que en su carta Esta de la Libertadores también Sobre de 50.000 vamos a abrirlo Con estos son los que darían los de 100.000 Ya que esta semana en Division Rebels como hicimos rango 3 Pues nos tocamos un sobre de 50.000 Y uno de Uff Bueno, es panel Y uno de Electrum De Creo que eso vale como 25.000 Así que pues Son sobres de varios jugadores Así que Es posible que salga algo Primer sobre de 100.000 Gente Tiene que salirme algún caminante Espero que me salga un caminante En Son sobres bastante tops Primer caminante muy bien Uy Va a ser portero De Screener Uff Creo que es de los peores caminantes Porque es media 86 Creo No puede Tampoco salir Nada en el sobre Mucho mejor Tal vez Por ahí Otros caminantes De media 86 Uff Para ser un sobre de 100.000 Bastante Bastante cojito el sobre Antes de abrir el último sobre de 100.000 Para que el video no quede tan corto Hice una mejora de FUT Champions Con los jugadores que tenía De más de 86 Vamos a ver si nos toca algo Ya sabemos que nos puede tocar Messi, Ronaldo O Ilicic En su defecto Que Pues Casi estuvo mejor de algunas cosas que di Así que pues Vamos con el sobre de 100.000 Último sobre gente Con esto me despido Así que dejen su like Comenten Y suscríbete Para estar viendo más videos Gente No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Donde hago directos De FUT Champions Gente Así que Vayan a seguirme gente En ambos lados Y pues con Este panel Ni siquiera caminantes Nos despedimos Mis primeras recompensas Pero pues había ido Unas O sea de este mes Porque llevaba ya unos mesitos Pues con bastantes buenas recompensas Ese Bomi Yank El Carvajal Unos cuantos SIF El Metamorfo Me ha ido bastante bien Las recompensas Así que por lo menos Esta semana pues sí Peseamos En cuanto a recompensas Pero pues Esperamos que la siguiente semana Sea mejor Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!